hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en el co show nuevamente seguimos con las reacciones del gran dimas ustedes saben que yo soy 100% por favor tú que me ves suscríbete si no lo has hecho activa la campanita para que te lleguen mis vídeos y así youtube pueda decirte oye cheneco subió un vídeo deja un buen comentario y un buen like porque me vas a ayudar muchísimo y también si quieres ver un anuncio de lo que te sale mío lo ves porque así me ayudas vamos a escuchar esta canción que para mí es una canción mágica vi la película del titanic 500 800 mil veces y todavía el día de hoy me siguen cantando yo soy muy romántico y me encantó esa película del titanic vamos a ver qué tal interpreta a dimas mi gente acompáñenme ya tu chave vamos allá si ustedes no entendieron lo que ustedes saben que broma si ustedes entendieron lo que ella dijo yo tampoco pero sé que está presentando a que no se quedaron sin vernos cada noche en mis sueños wow de una vez me da me da me da cosita de una vez escuchar esa tonalidad wow perdonen señores de verdad porque siento como que el vídeo está como que se separa se para como un poquito no sé si si es mi internet o qué pero bueno bálvaro dimas bálvaro y melodía letando dimas a esos señores señores que duro que tal interpretación le da a él muy diferente muy a su estilo una voz totalmente como grave y abajo y se escucha muy bien muy bien muy bonito nos engañó bálvaro bálvaro nos engañó señores nos engañó porque desde el principio él podía entrar cantando con esa voz alta pero qué hizo que dijo déjame estoy 100% seguro que esto fue lo que él pensó déjame entrar grave dale un estilo diferente y luego cambia la voz que la gente en el tono que conoce la canción saben no engañó no sé ustedes pero no engañó pero espectacular mi gente me encantó me encantó mucho eso bálvaro 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 increíble bálvaro bálvaro daba bálvaro bálvaro You are here, there's nothing I feel And I know that my heart will go on Alvaro We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on And I will stay in my fear And I know that my heart will go on Wow, man. Wow. Increíble. Ni sé qué decir, de verdad. Dios mío, qué tal interpretación. ¿Y por qué yo no reaccioné antes a esta canción? No entiendo cómo no me aparecía. Estoy sin palabras, mi gente. Discúlpenme, pero sin palabras. We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on ¿Qué lindo que pusieron la abuelita del titano? ¿Qué lindo que pusieron la abuelita del titano? Con toda esta emoción que yo tengo adentro Lo primero que quiero decirle es que me disculpen de verdad Porque no sé si fue mi internet Tenía unos segunditos que se paraba Pero no podía dejar de reaccionar Me encantó Yo he visto muchas canciones de él, ¿eh? Yo he visto y he escuchado muchas canciones de él Pero esta canción es una de mis canciones favoritas Y primera vez que le escucho por él Y me dejó, me dejó loco, de verdad De verdad que sí Se lo juro que no lloré aquí Porque me contuve las lágrimas Pero qué impresionante Qué tal voz Ahí es donde tú dices Es que ya es increíble la forma en que él canta, ¿saben? Es increíble El sentimiento La manera en que Dimash agarra y te transforma una canción No empezó igual que la canción original Empezó grave Y tú dices, ok Y como tú sabes que es él Y tiene confianza en cómo él canta Tú dices Yo sé que él va a ser algo fuerte Sé que va a ser algo bien Esa es mi opinión Espero que te guste Si no estás de acuerdo Escríbelo ahí abajo Por favor, te invito a que me sigas Suscríbete a este canal Sígueme en Instagram también Porque algunas veces voy a estar diciendo cosas por ahí Activa la campanita de notificaciones Y deja un buen me gusta Que no se te olvide Apóyame con mis otros videos Dándole por lo menos un me gusta Y te lo voy a agradecer mucho Porque hay personas aquí De las que me siguen Que no van a estar escuchando Reggaetón ni perreo Entonces Por lo menos si hago Una reacción de esa De reggaetón o algo Déjenmelo Déjenme un me gusta Por lo menos apoyándome Porque ustedes saben que Por ejemplo Lo que yo estoy haciendo ahorita Para mí ya es un trabajo ¿Me entienden? Lo de las video reacciones ¿Me entienden? Entonces Por eso necesito que me apoyen Bueno mi gente Esto es Dash en ECO Show ¡Gracias por ver el video!